Hey, ¿qué onda gente de YouTube? Aquí en Ousus, amigos de la Juana Music Band, reportándose de nuevo con un poco de música. El día de hoy vamos a tocar algo de los Silver, esperamos les guste. Yo tuve una novia linda y no la puedo olvidar. Recuerdo días tan felices en que íbamos a pasear. Hasta una alegre mañana, mi amigo me fue a avisar. Ándale manito, que a tu novia se van a llevar. He hecho un loco pa' buscarla, pero ya no la encontré. Los suyos se la llevaron, nunca dijeron por qué. A los tres días me escribió, diciéndome la razón. Amorcito de mi vida, te espero tu perdón. Me dijo que era su papa el que la mandó a llamar. Y que con un hombre rico, a ella la iba a cazar. Yo ahí me quedé llorando, y la carta la guardé. Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré. Me dijo que era su papa el que la mandó a llamar. Y que con un hombre rico, a ella la iba a cazar. Y ahí me quedé llorando, y la carta la guardé. Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré. Ay, es tanto lo que la quiero. Yo me muero por ese querer. Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero. Yo me muero por ese querer. Ay, pedazo, pedazo, pedazo de mi vida. Yo me muero por ese querer. Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero. Yo me muero por ese querer. Y me muero por ese querer. Era una mañana muy linda. Era un día en que el sol alumbraba. Las parejas estaban felices, pues era el día de San Valentín Esperando estaba mi novia, muy paciente porque no llegaba Tirando corazones de dulce, pues era el día de San Valentín Aburrido de tanto esperarla, decidí yo pasear por la plaza ¿Cuál sería mi tristeza y sorpresa al verla con otro en un jardín? Yo no quise que ella me viera, pues quería hacerse orarme de cerca Abrazaba con muchas caricias, diciéndole cuánto te amo yo Yo no quise que ella me viera, pues quería hacerse orarme de cerca Abrazaba con muchas caricias, diciéndole cuánto te amo yo No pude soportar el llanto, ni las fuerzas me abandonaron Cabizbajo me fui a mi casa, esa noche llorando la pasé Y era un día de San Valentín En San Valentín Un jor dropdowneau mi amor Para hacerse oír con podcast, siéntame que ella me viera a crear el día de San Valentín ... La discapacidad es un día Weatheritution Un día de San Valentín Ahí yo me moriré A la orilla del río Donde antes de que te fueras Estabas siempre conmigo A ti no te lloraré Porque ni has vivido Y aunque no estés en el mundo Los nuestros siguen en río Lo que tú reíste lloró yo Lo que tú cantaste pienso yo Lo que tú quisiste adoró yo Y ahí estás El brillo tiene tu risa El río tiene tu voz En el eco de tu llanto Ahí me quedaré yo Siento un rumor que me dice Que quieres verme en el río Y en el agua veo tu cara Y de tu cabello el brillo Muy temprano te pregunto Si tienes calor o frío Y me contestas en brisa Que el sol por fin ha salido Lo que tú quisiste adoró yo Lo que tú cantaste pienso yo Lo que tú reíste y lloró yo Y ahí estás El río tiene tu risa El río tiene tu voz Y en el eco de tu llanto Ahí me quedaré yo Ahí yo me moriré A la orilla del río Y antes de que te fueras Estabas siempre conmigo Muchas gracias